El segundo bloque de desafío empresario, desde el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Río Negro, se está fomentando la instalación de invernáculos en diferentes campos, en establecimientos productivos de nuestra región sur de la provincia. Ya hay más de 10 invernáculos instalados. El objetivo es contribuir un aporte a la dieta de los productores y también promover el arraigo, que los productores intenten quedarse en los campos, que haya familia, que haya personas en los establecimientos, algo que se ha perdido en los últimos años producto de la crisis que atravesó el sector. El principio nace con la idea de que cada uno pueda diversificar su dieta, bajar los costos de la canasta familiar y también obtener productos, digamos, totalmente orgánicos, ya que nosotros la iniciativa y la expuesta en marcha es de que se trabaje con remedios caseros en lo posible. Arranca a través de la Dirección de Agricultura. La idea es llegar primero por todos los sectores de paraje. Estamos trabajando en una forma de semitúnel que se trató de abaratar, digamos, los costos lo mayormente posible, digamos, para que sea accesible a muchas personas. Es un semitúnel que lleva un nylon de 200 micrones, se hace con tubos de agua, digamos, caños de agua de 2 pulgadas. Digamos que para aquella persona que por allí quiera hacer o trabajar de esta misma forma, es fácil de acceder y de poder, inclusive, si de forma particular lo quisieran hacer. En realidad estamos trabajando uno de 3 metros de ancho por 10 o 11, más o menos son esas las medidas y dándole la orientación, digamos, que los vientos más fuertes le den de manera por el costado, digamos. Por eso también se trabaja en sistemas semitúnel y no en otros que se conocen en otros lugares como de dos aguas o techo de sierra. Más o menos 15.000 pesos no supera ese monto. Lo más caro, digamos, sería el tema del nylon que necesitamos sí o sí para esta zona que sea de 200 microondas. En realidad se trata de diversificar y lo vamos llevando, estamos haciendo pasadas, estamos trabajando sobre todo con productos de estación. Es decir, ahora en este momento hay, en este momento justamente para la zona sur estamos en un parate debido a las bajas temperaturas, porque es imposible, aunque se siente mucho, digamos, dentro de la nave, ¿no? Pero se trabaja con productos de estación. Lechugas, acelgas, achicorias, tomate cuando es el momento, ¿no? Morrones, albahaca, tratamos de diversificar bastante, digamos, porque, bueno, la idea es que la dieta sea lo más balanceada posible también para cada uno, ¿no? Las dimensiones de estos invernáculos pueden variar en función de la capacidad productiva que necesita una familia para generar los productos que allí se producen, pero estimativamente más de 25 o 30 metros cuadrados es lo óptimo para comenzar. Y también los costos para la instalación varían en función de los materiales que se van a utilizar y de la zona en la provincia donde se construyen. Las naves requieren, digamos, todos los días una atención primordial, sobre todo son naves que, por ahí, si hace calor, se levanta la temperatura, o sea, hay que irlo trabajando, digamos, o habrá que empezar a abrir las puertas como para mantener siempre en una temperatura estándar. Hoy podríamos estar hablando de más o menos entre 15 y 16 invernaderos. También quiero informar que se ha trabajado en forma conjunta con la gente de justicia, digamos, donde se han hecho algunos invernáculos en las cárceles, digamos, tal es el caso de la cárcel de Roca, Pabellón de Mujeres, el de Viedma, otro en Bariloche, o sea, se está diversificando. Después también se ha trabajado con la Universidad de Río Negro, haciendo una nave para el tema de los cultivos de plantines. En la primera etapa, más o menos, se diagramaron 12 naves que se llegó en tiempo y forma, y en esta segunda etapa yo creo que los va a superar. La expectativa es muy grande, el tema es que a veces no se puede llegar a todos los lugares en tiempo y forma. Bueno, tenés el tema de la ubicación, siempre es bueno que tenga las mayores horas de luz en cuanto a sol. El tema de los fuertes vientos, lo necesario es que le den forma perpendicular, sobre todo en cuanto a suelo, el suelo se puede llegar a trabajar, no habría problema, porque se trabaja, son unidades pequeñas, lo que sí debe ser alto, que no sufra algún anegamiento, y sobre todo que tenga provisión de agua, digamos, lo más cercano posible. La gente siempre lo hace muy cercano a la casa de donde se convive, digamos, y lo están cuidando bien, no ha habido problemas hasta el momento. Inclusive el de Arroyo, el tembrado, está entre medio de un jarillal y la gente está produciendo muy bien y no han tenido problemas con esto. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Betos Lomo de Pollo de Cerdo Betos Chimi Betos Light Vegetal De Mila Betos Duo Betos Mex ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa Delivery al 443-2720 Cuando estás en un balneario, al lado del río, escuchás a la gente Che, el mate está frío. ¿Cómo que está frío? Dale, tomátelo y no te quejes tanto. Y al final la perrita mejoró cuando le cambiaron la comida, ¿viste? Partidazo los pumas. Messi, los 90 minutos. Olvidate. Miles de vecinos comparten momentos felices en nuestro paseo costero, que se agranda cada día más, porque a los neuquinos nos encanta esta idea de tener a la ciudad mirando al río. Las obras cambian la ciudad y a vos te cambia la vida. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes, desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular.